Para empezar debo aclarar que en este video usaré algunas imágenes random para que Don Youtube no se enoje. Y pues ya, me dio hueva hacer introducción. Nacida en los estudios Nickelodeon, Jimmy Neutron cuenta las historias de Jimmy. Porque así se llama la caricatura. Bueno, Jimmy es un niño de harto seso al cual pues todo le sale mal. Cada experimento que hace termina por desencadenar un desastre. Espera, ¿dónde he visto esto antes? Su transmisión fue larga ya que se hicieron tres temporadas de esta, culminando en una serie de crossovers con los Padrinos Mágicos, cuando eran chidos. Pero sin un final aparente, pues Nickelodeon decidió no continuar con una cuarta temporada dejando la historia como estaba. Algo que debió suceder con los Padrinos Mágicos y no con Jimmy Neutron, a pesar de que Jimmy Neutron en este momento sí tenía una historia lineal. Y hasta la fecha no se sabe el motivo real de su cancelación. Igualmente de los viejos Nicktones, ah, monstruos de verdad, no es mame, así se llama la caricatura. Es un show que contaba la historia de tres monstruos aprendices de espantadores que eran enviados en diferentes ocasiones a asustar a los humanos. Y en sus aventuras... No mames, ¿qué es eso? ¿Qué p... ¿Qué p... con Nickelodeon en los noventas? Si te lo estás preguntando, sí. La cancelación se debió a que a pesar de tener rating, la cadena de televisión recibió algunos comentarios de que la serie no era hecha para el público infantil. Y con justa razón, no mames, o sea, ve esto, güey, ¿qué es? ¿Un paraguas con ojos? ¿Un bastón de caramelo rancio? No, la neta no lo sé. A decir verdad, en lo personal, esta serie jamás me gustó, pero debo reconocer que en su momento fue buena. Kid vs. Cat pretendía entretener al espectador con una constante y repetitiva historia en la que el niño quería desenmascarar frente a su familia al señor Gato, la mascota que nadie sabía más que él que era un alienígena. Sin embargo, cuando Jetix cambió a Disney XD, se desechó la producción de más temporadas puesto que el show pasó a tener bajos ratings, y decidieron mejor en su lugar poner otro show similar, Phineas y Ferb, otra serie en la que la trama constante era una hermana que intentaba hacerle ver a sus papás que sus hijos hacían megaproyectos dignos de países superpotencia y que solo ella los había visto. O sea, la misma ching***a pero con otros personajes, no m***a. Televisado de México por Canal 11, aunque de origen inglés, el show secreto era una caricatura dentro de otra caricatura. La genialidad de las aventuras de Victor Bond y Anita Knight era un atractivo perfecto para algunos niños de la época, sin embargo, la productora matriz del show consideró que la serie no era tan buena ni tenía el rating suficiente, por lo que le dieron cuello. Una joya de Cartoon Network en coproducción con la Warner Brothers fueron los Jóvenes Titanes, que además de ser una serie excelente contaba con el intro de Ami y Yumi, otra caricatura de culto también de Cartoon Network. La serie se centraba en las aventuras de Robin, el tercero al parecer no el señor Palancas Locas, Starfire, Raven, Chico Bestia y Cyborg. La serie era buena, el doblaje latino hermoso, la historia y romance de Robin con Starfire era un boom, y de repente Cartoon Network nos mandó a la bella y canceló el show sin motivo aparente, para después relanzarlos en una versión que no termina de convencer al público y que se esfuerza sobremanera por caer bien y autodeterminarse como una buena caricatura. Recientemente retomada por Netflix, Invasor Sim es la obra maestra de Jonen Vásquez, un dibujante de proyectos que involucran a asesinos seriales y que fue puesto por Nickelodeon a hacer caricaturas para niños. Qué buena idea. La serie narra la vida de Sim, un alien del Imperio Irken, quien fue engañado para que invadiera la Tierra y la dominara para el deleite de sus jefes, los más altos. La cancelación de la serie fue turbulenta, pues en muchas ocasiones los directivos de Nick ponían trabas al trabajo de Vásquez, para que le bajara un poco de tono a algunas tramas, que la verdad sí eran muy oscuras. Por otro lado, los mismos directivos también esperaban tener un rating alto, poniendo la serie en un horario nocturno. Como te podrás dar cuenta, efectivamente fue una pésima estrategia que llevó a los directivos a cancelar la serie por malas decisiones disfrazadas de un supuesto bajo rating. Actualmente la serie cuenta con un especial en Netflix que se ubica después de la segunda temporada, aunque este no explica algunos huecos argumentales que se iban a exponer en los episodios cancelados. Y también existe una serie de cómics hechos por el mismo Vásquez. Y esto fue todo, recuerda dar like, comentar y suscribirte. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!